Hola amiguitos, desde aquí les habla Almudena. Les tengo una muy buena noticia. En este canal de YouTube van a poder ver todos los episodios de todos nuestros programas. Así que les recomiendo que se suscriban a este canal para que no se pierdan ningún episodio. Y regálenos muchos me gustas. ¡Chao! ¡Hey! Aquí tenemos el gran juego de safari. ¿Estás lista, Raquel? Claro que sí. ¿Cómo se juega? Primero vamos a elegir una ficha. ¿Ya sabes cuál escoger? ¿Hay dos? Sí, ya sé. Yo quiero la del león. Muy bien, genial. Ahora vas a lanzar los dados y moverás la ficha según el número que salga. Ya. Un, dos, tres. Ya llegué a esta casilla. Muy bien, muy bien. En esta casilla tenemos la siguiente pregunta. Te voy a dar dos opciones de respuesta y tú deberás escoger una de ellas. ¿Estás lista? Lista. Muy bien. A ver, la situación es la siguiente. Quiero jugar a las chapadas y mi amigo no. ¿Por qué sucede esto? Tienes dos opciones. A. No quiere ser mi amigo. O B. Mi amigo quiere jugar otra cosa. Pero, ¿por qué mi amigo no querría jugar conmigo si es mi amigo? Mmm. Quizás tiene algo más que hacer. ¿No lo crees? ¿Y si quiere jugar con alguien más? Mmm. Puede ser. Pero si quiere jugar con alguien más, ¿significa que no quiere ser tu amigo? ¿O que simplemente puede jugar contigo después? Mmm. Puede ser. Entonces escojo la B. Mi amigo quiere jugar otra cosa. Oh, muy bien. Muy bien. ¿Sabes? Todos tenemos gustos diferentes y a veces no queremos lo mismo. Debemos respetar siempre las opciones de los demás. Eso no significa que no quieren ser tus amigos, ¿ah? Tienes razón, Chaski. Supongo que le puedo preguntar si quiere jugar otra cosa. ¿Tira el dado? Sí. Muy bien. Tira el dado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Caí aquí. ¡Genial! Ahora tenemos la siguiente situación. Mamá y papá están viendo televisión luego de un largo día de trabajo y no quieren jugar conmigo. Opción A. Están cansados. Opción B. No quieren pasar tiempo conmigo. Bueno, supongo que es porque están cansados. ¿Oh? ¿Y cómo te sientes al escoger esta opción? No me gusta que no quieran pasar tiempo conmigo, pero supongo que quieren descansar, ¿verdad? Y otro día podemos jugar juntos, cuando todos estemos de acuerdo. ¡Exacto! ¡Exacto! El querer cosas distintas no significa que no te quieran o que tus amigos se alejen de ti. Por ejemplo, tú y yo estamos jugando safari hoy y no estamos compartiendo con otras personas, pero eso no significa que queramos menos a nuestros amigos o a nuestra familia. Es cierto. A mí me gusta pasar tiempo con mis papás, pero también me gusta venir aquí. Y eso no significa que no quieran mis papás. Muy bien, Raquel. Creo que has completado el juego. ¡Te felicito! ¡Gracias, Chaski! ¡Eres lo máximo! ¡Ay, no! ¡Tú eres lo máximo! ¡Ay, Raquel! ¡Hola, Chaski! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, hola! Estoy ensayando el guión del episodio que vamos a grabar mañana. ¡Uy, yo ya lo leí! Va a estar divertidísimo. Supongo que también lo van a poner en nuestro canal de YouTube. ¡Oh, sí, sí! ¡Te cuento que el otro día vi todos esos episodios y me he reído muchísimo! ¿Y en casa ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Ay, sí, no! ¡¿Qué esperan?! ¡Sólo tienen que dar clic! ¡Clic, clic, clic! ¡Eh, eh, eh, eh!